El que te rehúses a dar propina. Señores, la propina es muy importante para la vida de la familia del mesero y del cocinero y de la hostess y del capitán y de todo el mundo. Un error que cometemos mucho es que, hablando específicamente de los hoteles, es pensar que ya está incluida la propina. No está incluida. Créanme que ahí los chavos se la rifan. Entonces, ese es un punto. Y en un restaurante normal, pues vamos a hablar qué es una buena propina. Porque yo no sé si es la apreciación mía o de ustedes. Creo que lo platicé la otra vez. Creo que cuando dejas el 10% ya se encabronan los meseros. Se enojan. Cuando antes era más normal dejar el 10%. ¿Tú qué opinas? No, no, sí. Mira, lo que pasa es que es un poquito de costumbre. Ahorita que anduve de vacaciones, normalmente la gente está acostumbrada a dejar el 10%. Muchas veces los que dejamos 15% somos gente que trabajamos en el ramo o gente que aprende de gente que va con nosotros a consumir, ¿no? Pero realmente siempre es el 10%, ¿no? Y realmente les comentaba que siempre a veces tocamos el tema de que el mesero carga la propina o el mesero pide la propina, ¿no? Pero realmente muchas veces los mismos dueños de los restaurantes propician que el mesero haga eso. ¿Por qué? Porque al final del turno le toman una lana de la... ¿Cómo se llama? De la tira para repartir a los demás, pero también para el restaurante, güey. Sí, sí, sí. O sea, y eso está muy mal y me lo comentaba un amigo, ¿no? O sea, el mismo restaurante le quita parte de su propina, ¿no? Es correcto. Y, o sea, tiene que repartir cierto porcentaje. O sea, es como fijo. Y luego tengo entendido que si no generan la propina, ellos tienen que dar... Muchas veces en ciertos restaurantes, sí. O sea, si está... O sea, el restaurante les pide cuota, güey. Sí, sí, es como cuota, güey. Muchas veces me ha pasado que vas a restaurantes y vas a pagar con tarjeta y el mismo mesero te dice, jefe, si me puedes dejar la propina aparte, por favor, porque si no, si me la dejas en la... En la tarjeta. En la tarjeta, me quita el restaurante parte para el dueño también. O para pagar la comisión. Ahí pueden ser, digo, hay que ser sinceros. Puede ser también porque se la quiere clavar el mesero. No, 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 no. Y no quiere repartir. No, no, no. Y te lo he dicho de gente de confianza, güey. No, 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 pero puede ser. O sea, al final de cuentas hay muchas mañas, ¿no? En el tema de la propina. Pero si hablamos de cuánto se le debe dejar al mesero, ¿no? ¿Cuánto se le debe dejar al mesero en un restaurante? Pues es como te digo, güey. Es depende, si es el servicio excelente, nosotros estamos acostumbrados a 15 a 20%, güey. Pero normalmente, como te digo, hay gente que aunque le des el mejor de los servicios, güey, te va a dejar el 10%, güey. No, no te deja. O a veces te deja el 5. Oye, es depende, ¿no? Alex, ¿está bien no darle propina a alguien por su servicio sea malísimo? No. ¿No crees? Yo creo que por lo menos darle el mínimo por su atención. Yo digo, porque al final, es que es muy curioso. ¿Por qué? Porque ahora ya lo veo yo del otro lado. Uno que ya es gente del Médicos Unidas realmente empieza a ver la faceta de los meseros y qué es lo que pasan. Y realmente, como dice, o sea, no es solo propina para él, sino simplemente son puntos que se reparten para el back, que son stewards, cocina y tal vez garroteros. Entonces, y sí, tal vez no el restaurante le pide, pero sus propios compañeros, los stewards así de, oye, tuviste tantas mesas, hubo gente, ¿por qué no me das? Y los cocineros y stewards no ven realmente que tal vez no todos los comensales están dejando una proporción, ¿no? Ellos nada más ven la cantidad de trabajo que tuvieron. ¿Tú opinas lo mismo, Evy? Igual. De hecho, en algún punto sí hice el comentario. En una ocasión tuvimos muy mal servicio. Fuimos a un restaurante, mi esposo y yo. Fue muy malo el mesero, o sea, su servicio no era nada bueno. Y entre el Inter, sí, mi esposo le preguntó, oye, este, creo que le llaman tronco. Sí, ¿no? Ah, tronco. Este, le dicen, oye, ¿cómo es tu tronco aquí? ¿Cuánto porcentaje le das a la cocina? ¿Cuánto porcentaje le das a tu supervisor? Bla, 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 ¿no? O sea, este, y ya le dijo, ¿no? Tanto, tanto acá. Le dice, ok, le dice, si no ganas propina, tú das de tu, o sea, de tu dinero tienes que pagar. Sí, sí, sí. Ah, ok. Y entonces nos dio la cuenta y tal cual le dijo, mira, te dejo el 10% para que no tengas que dar de tu dinero, pero tu servicio fue malo. Nada más para que sepas. Sí, no, y un tema, sí, un tema que trató Alec que es bien, bien interesante y profundo es de que cuando, por ejemplo, tú a un stuart, a la barra, a la cocina, le muchas mal, o sea, le das muchar quiere decir dar la propina, después te clasifica, güey. Ajá. Ese es, ese mi ser es piojo, no la pago. Típica palabra que no debe existir. Ese güey es bien piojo, güey. O sea, y después, es la verdad, no te dan el buen servicio ellos, güey, te atrasan tu servicio. También. Es un tema muy profundo que después se puede tocar, ¿no, güey? Sí, güey. Creo que yo, en particular, si el mesero me atendió muy mal, así pésimamente mal, donde en verdad me haga enojar mucho, o sea, hizo algo que no, o sea, algo así, mal, mal. Que no te haga tu sacapa con Chocomil. No. ¿La historia de Cinepolis? No, no, no. Tampoco. Este, pero donde me tarde realmente mal, yo sí sería capaz de no dejarle propina al mesero, pero sí ir a cocina y dárselo a stuarts y a, y a cocina. Yo sí, yo sí sería capaz, la neta. A menos que si me tarde muy, muy mal, así de que algo pasó donde un servicio no me ha pasado, no lo he hecho, pero creo que si pasa algo así muy gacho, güey, yo creo que sí lo haría. Bueno, yo creo que acabo de vivir una experiencia que me cobraron los limones. Vas a llorar, vas a llorar. Seis pesos, me cobraron los limones. Lo peor de todo es que la comida estaba riquísima, unas tostadas de patas deliciosas, unas flautas muy buenas, pero me cobraron los limones y pues ahí sí tuve que decir, tú sabes qué, pues toma los seis pesos de tus limones para que no me los cobren, para que no te los cobren a ti, ¿no? Sí, güey. No creí. Sí. Hasta la cebolla del cilantro casi, casi, ¿no? Fue contadito. Pero bueno, yo creo que un servicio regular, este, puede ser un 10%. Un 10%. Regular. Un servicio bueno puede ser 15. 15. Y un servicio extraordinario puede ser 20, ¿no? 20 o más, güey. Ese es como mi tabulador. Este, ¿tú qué opinas? Bueno, o sea, yo la verdad siempre trato de dar el 15. O sea. Pues sí, pues siempre trato de que el servicio sea bueno. O sea, sea bueno, regular el 15. Cuando ha sido muy malo, hemos dejado el 10. O sea, y sí lo percibes, ¿no? Cuando es muy malo. No, y le dices al mesero, o sea, le dices. Sí, 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 le hemos dicho, o sea, ahí para que veas que no soy mala onda, me dedico a esto, sé perfectamente por lo que tienes que pasar y tu trabajo, ahí te va el 10. Entonces, pero sea regular, le dejo el 15. Sea bueno, le dejo el 15. Y ya si es obviamente muy bueno, sí le he dejado el 20. Oye, ¿y cuando van a los tacos también les dejan el, cuentan el porcentaje o sí les dan ahí de más? No, no, o sea, cuando voy a los tacos, saco el 15 y ya sí, o sea, si me paso un poquito del 15, pues no pasa nada, pero sí se los dejo. Oye, ahí te va, ahí te va una. En servicio domicilio, perdón, este, en servicio para llevar, no domicilio, ¿cuánto le dejas? O sea, que hables un restaurante, voy para allá. Pero vamos a hablar como delivery ahorita en este momento. No, no delivery, que tú vas a recoger la comida. Al 15 igual, al final de cuentas es un servicio. ¿Sabes qué? Yo ahí pienso mucho en el tema de la cocina, o sea, la cocina, los stewards, o sea, sí sé perfectamente que el 15 significa que ese 15 se va a repartir. O sea, al final deja 100 pesos y dices, ay, no, deje de 100 pesos, güey, es un chingo, pero esos 100 pesos se convierten, o sea, en partecitas de tres, de cuatro, porque también le tienen que dar al supervisor del restaurante y, o sea, ya no es 100 pesos, o sea, ya es, no sé, 40 pesos se llevó el mesero, ¿no? Ahora yo les voy a dar un tip de lo que yo hago actualmente, güey, muncheros y de todos ustedes. Ahora me dedico a disfrutar, ¿no? Ya no me dedico yo a calificar como hotelero o restaurantero. Cuando llego a un restaurante, veo a mi mesero que se acerque y me ofrece algo de tomar, le digo, ¿cómo te llamas? Julio, ¿verdad? A ver, mijo, yo soy buen moche, cabrón, así que trátame bien, cabrón. Sí. Y mira, funciona que, tótamela, paso de pelota. Y no te tienes que probar de nada. Yo soy buen moche, trátame bien y te va a ir bien, cabrón. Hasta en la casa de los abuelos. ¿En serio te lo digo? Yo lo aplico, güey. En la casa de los abuelos no te respetan eso. ¿Mande? No te respetan. No lo he hecho en los abuelos. Lo haré. Quiero ver si lo haré. Ni lo haré. Pero en los demás restaurantes sí lo hago, güey. Deberías de hacer la prueba. Deberías de hacer la prueba en la casa de los abuelos. Vamos, vamos a echar. Chacar, sí, eso sí funciona. El propina challenge. Creo que podemos llegar a la conclusión de este punto de que, menos que Evelyn tiene otro punto, pero la mayoría es servicio regular 10, servicio bueno 15 y servicio escenario 20. Es correcto. Sí. Evelyn es un poquito más buena onda. Pero bueno, eso es como para la gente normal, ¿no? Podríamos decir. Ya saben.